Los moradores de la isla Vargas Torres, pertenecientes al Cantón Esmeraldas, se sorprendieron cuando en horas de la tarde el río comenzó a subir su caudal. Varios tuvieron que sacar sus enseres y ponerlos a buen recaudo. Ya me faltan cuatro dedos para hundirse y la de mi hijo me llega aquí. Sí, esas las pusimos nosotros, pero ya les digo, ya ahorita, hoy día en esta viena, ya falta poquito para hundirse las casas. Otros moradores no tuvieron esa suerte y no pudieron sacar nada. Ahora solo les queda esperar que el agua del río Esmeraldas baje. Esa es alta, es más alta que yo, pero yo vivo al fondo, a 50 metros del río y ya, pues quedó así tapada. Algunos llegaron de otros puntos de la ciudad a prestar su ayuda. Lo principal, poner a salvo a las personas de la tercera edad y niños. Ahorita, intentándose los materiales de los electrodomésticos y todo, subiéndolos a la casa, para poder ayudar aquí, porque si no se van a dañar como la otra vez. Los moradores esperan ayuda de parte de las autoridades. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas.